De Gecotú regresa al campo de la caña de Gol para disputar su torneo número 18 de la sexta temporada. Los días 13 y 14 de febrero se dieron cita más de 50 jugadores para conseguir una nueva victoria en el circuito de invierno más importante de Europa. De Gecotúr sigue comprometido y fiel a su filosofía de proporcionar una experiencia de torneo asequible y muy competitivo, contando con los campos de mayor calidad de la Costa del Sol. Los jugadores se muestran agradecidos por poder mantener la competición durante los meses de invierno. Darle la gracia al Gecotúr porque ya son unos cuantos de años que llevan trabajando por el golf y para nosotros, porque a fin de cuentas, por mucho que los demás queramos pensar, ellos trabajan por el golf. La caña de Gol fue el escenario de la primera prueba del Gecko, que se jugó en noviembre y que tuvo como ganador a Andreas Andersson. El jugador sueco encabeza en estos momentos el Orden del Mérito, con 7.559 euros. La segunda posición del Orden del Mérito es para el británico Sam Conor, con 7.130 euros. Fredrick Fromm ocupa el tercer puesto, con 5.437 euros. En 1982 se fundó el club de golf La Cañada, asociación deportiva sin ánimo de lucro que mediante concesión administrativa, gestiona el primer campo de golf público de España. La Cañada es un par 71 con 5.841 metros de largo y que cuenta con hoyos emblemáticos como el 17 o el 18. 17 porque es un par 3 con agua, que nada más que tiene el green, la verdad es que tienes que estar muy fino con el palo, más en este campo que suele soplar un poco el viento del estrecho. Y 18 es la Cañada, este campo se llama la Cañada porque el 18 tienes que pegar el driver sobre una Cañada. Con 9 hoyos diseñados por David Thomas y otros 9 por Robert and John Senior destacan sus calles entretenidas y no muy largas, greenes rápidos, grandes arboledas y vistas espectaculares al Mediterráneo que configuran un campo ideal para los amantes del sol y la naturaleza. La Cañada, gracias a su escuela municipal de golf, es cantera de grandes jugadores. Álvaro Quirós o Mario Galeano son un claro ejemplo. De nuevo, alto nivel en The Gecko Tour, la lista de jugadores es amplia y muy importante. Al líder en el orden del mérito, Andrea Sanderson, se le suman Carlos del Moral, Matthew Baldwin, Marcos Pastor y Mario Galeano. La primera ronda se tuvo que suspender a media mañana debido a una fuerte tormenta. La organización decidió retomar la competición al día siguiente. Tras jugar 18 hoyos, Marcos Pastor encabezaba la clasificación con 65 golpes, 6 bajo par. Empecé a llegar muy bien, al final yo conozco a la Cañada, he jugado aquí muchas veces, sabes que los primeros hoyos se dejan, entonces tenía claro que los primeros 5, 6 hoyos, había que pegarle un apretón. A tres golpes de distancia le seguían el escocés Fraser Moore y el sueco Andrea Sanderson. A medida que entregaban tarjetas de los primeros 18 hoyos, los jugadores comenzaban la segunda jornada. Golfistas que comenzaban por el hoyo 10 serían importantes en la clasificación a lo largo del día. Por ejemplo, el danés Max Biff Hastrad, que tras jugar 6 hoyos, acumulaba 4 golpes bajo par. O el sueco Christopher Shalström, que también realizaba una buena actuación. Por su parte, Andrea Sanderson iba consiguiendo también buenos resultados y los golpes de más que realizaba en los primeros 9 los compensaba con 4 verdis y conseguía colocarse tercero a esta altura del recorrido. Su compañero de partida, Carlos del Moral, había comenzado bien la jornada, pero la segunda vuelta no se le daría tan bien y caería varios puestos. Pero quien iba dominando la situación durante toda la jornada era el cordobés Marcos Pastor. El jugador seguía anotando verdis y tras jugar los 9 primeros hoyos, se imponía en la clasificación con 9 bajo par. El nivel que está viendo el Ligue 1 este año está siendo brutal. Entonces no te puedes relajar, pero la realidad es que me he sentido a gusto, sabiendo perfectamente que no podría relajarme, pero lo he llevado perfectamente bien, he ido bastante relajado y no he pasado problemas que eran los fundamentales. Otra partida donde se decidirían algunos de los primeros puestos sería la que formaba el sueco Fredrik Fromm, el británico Matthew Baldwin y el español Mario Galeano. Tanto el sueco como el británico desplegaban un juego sólido que los mantenían con posibilidades. Pero sin duda era Marcos Pastor quien se mantenía más confiado en su juego y tras terminar el hoyo 15 donde anotaba este pat para Verdi, volvía a poner un granito de arena más en el camino a lo que debería ser su primera victoria de esta temporada en The Gecko Tour. La segunda posición es lo que quedaba por decidir. Tras el Verdi en el 18 de Andreas Anderson, Fredrik Fromm se veía forzado a conseguir Verdi también para poder empatar. Finalmente ambos suecos conseguían el mismo resultado. Llegada triunfal de Marcos Pastor al hoyo 18. Tres Verdi seguidos del 14 al 16 ya sí le habían dado la confianza en su juego para poder afrontar los hoyos restantes con tranquilidad. 65 golpes en la primera ronda y 66 en la segunda le hacían imponerse con un acumulado de 11 bajo par. Y tras otra gran jornada vivida en el campo de la caña de golf, se dio paso a la entrega de premios en la casa club. Segunda posición compartida para Fredrik Fromm con 69 y 67 golpes. El sueco Andreas Anderson conseguía una segunda posición que lo afianzan en el orden del mérito. Dos rondas de 68 golpes cada una para entregar tarjeta con 6 bajo par. Estoy feliz con el segundo lugar. He jugado solidamente en dos rondas. Estoy feliz con el juego. Fue bueno. Y triunfo rotundo de Marcos Pastor, el ganador de De Geco Tour la temporada pasada, se mostraba satisfecho con su juego. He hecho un boqui un poquito absurdo en el porquería riegar más de la cuenta cuando lo necesitaba en el hoyo 13, me parece que ha sido. Y es verdad que luego he hecho verde al 14 que te da tranquilidad y he metido un par de buenos para el 15 al 16 y bueno, ya los últimos dos hoyos los he podido disfrutarlo. Tras la prueba en la cañada, De Geco Tour continúa en Tierras Gaditanas para jugar los días 16 y 17 de febrero en Alcaidesa Golf Club. Después visitará el Neocourse de San Roque Club los días 20 y 21 de febrero. ¡Gracias!